Tenemos la ocasión de contar hoy con Fernando Prat, que es un reputado arquitecto urbanista especialmente centrado en aspectos relacionados con la intervención en espacios turísticos. Son conocidos desde luego sus trabajos en la estrategia de intervención en la isla de Lanzarote en los años finales de los años 80, en la Agenda 21 de Calviá y el proyecto que ahora está desarrollando y el que es asesor, el proyecto o la estrategia de Playa de Palma. Con motivo de la realización del seminario organizado por el Foro de la Edificación Sostenible de la Comunidad Valenciana vamos a realizarle un conjunto de preguntas. Bueno, Fernando, hace unos meses, con motivo también de la realización de la tercera edición del Foro de la Edificación Sostenible de la Comunidad Valenciana, tuvimos la ocasión de escuchar al profesor Manuel de Sola Morales hablar o reflexionar sobre específicamente el concepto de urbanismo sostenible. Le preguntamos sobre él y nos contestó que, bueno, que realmente él no tenía tan claro lo que era el urbanismo sostenible, pero sí tenía claro lo que era el urbanismo insostenible. Nos gustaría saber tu opinión sobre este concepto. Sí. Vamos a ver, yo creo que primero es un término relativo. Yo, por ejemplo, en mi propia actividad profesional he conocido dos etapas, dos momentos, porque los retos a los que responde son distintos. Yo creo que hasta el año 2000 o por ahí la sostenibilidad tiene un componente principalmente local, es decir, un desarrollo que no destruye los ecosistemas locales, dicho en cierto modo, que permite el desarrollo económico, el desarrollo social, sin destruir los ecosistemas locales. Tenía una aplicación local, es decir, sabemos el concepto de capacidad de carga, no debemos deslocar la carga local que permita. Y lo que se produce a partir del año 2000 es un salto, descubrimos que los desequilibrios ya no son locales, son globales, y entonces empezamos a trabajar con la misma idea, pero con otros nombres, es decir, yo hablaría de huella ecológica, es decir, la huella que incide, que genera los impactos que genera la sociedad humana sobre el planeta, y cómo esa huella ecológica debería estar equilibrada con la biotapacidad de un territorio, es decir, con la capacidad de asimilar esos impactos sin generar alteraciones profundas o deterioros progresivos. Yo creo que esa es la idea de la sostenibilidad a grandes rasgos. Enlazando con esto último que comentas, también en esta entrevista que le hacemos a Manuel, hablábamos de que en los últimos años se ha producido un cierto cambio en el propio lenguaje del urbanismo, seguramente ha compasado a un cambio también de paradigma en el urbanismo. Empezamos a tener especiales preocupaciones en la medición, en los indicadores, incluso entrando en cuestiones científicas o pseudocientíficas, que de alguna manera pueden ponernos una señal de alarma, en el sentido de codificar el lenguaje hasta tal punto, de que el propio ciudadano, la propia persona a la que al final va a responder el urbanismo, no termine de entender muy bien qué se está fraguando. ¿Qué opinión tiene sobre este nuevo lenguaje que se empieza a utilizar y que posiblemente tenga sus límites? Sí, yo creo que aquí hay un reto, yo creo que estamos en un cambio de paradigma, un cambio de ciclo histórico, que eso obliga a crear nuevos conceptos, que es la manera de entenderse. Es cierto que esos conceptos primero los elaboran los científicos y los técnicos para entenderse, para definir nuevas realidades, porque si son nuevas realidades no valen los viejos conceptos. Y es cierto que cuando se llega a un nivel mínimo, mínimo de madurez, hay que traducir todo eso en un lenguaje cotidiano. Yo creo, por ejemplo, que nos ha dado una lección. Yo creo que exitosa de eso son el panel científico del cambio climático, es decir, cuando uno lee los documentos científicos de los expertos de cambio climático, uno no entiende casi nada, pero ellos se preocupan de hacer una edición para la sociedad. Y hay que reconocer que hoy en día, hablar de cambio climático, hay mucha gente de la calle, lo creerá o no lo creerá, pero sabe que hay quien dice que estamos sometidos a un proceso de cambio de esa envergadura. Por lo tanto, yo creo que no hay que contraponer una cosa con otra, son complementarias. Creo que necesitamos un lenguaje conceptual nuevo y creo que ese lenguaje conceptual no debe eludir su responsabilidad de comunicar. Centrándonos un poco más en los escenarios turísticos, aprovechando tu experiencia, también desde hace ya bastantes años, se viene un poco intentando, bueno, se señala claramente un problema de los litorales, un problema de la ocupación, que es traducido como densidad, pero fundamentalmente la ocupación, y a través del señalamiento, del subrayado de este problema, se establecen varias vías para intentar acotarlo. Tú que eres autor seguramente de tres de los documentos más propositivos en esta línea, podemos ver que hay, por un lado, una familia, podríamos decir, de ideas que lo que tratan es de actuar sobre la limitación de superficie, es decir, vamos a actuar intentando reducir o limitar la superficie de ocupación. Hay otra familia, otra línea, que lo que trata es de actuar sobre la limitación o el establecimiento de ritmos poblacionales, estaríamos hablando de otra forma, de intentar combatir también la misma problemática. ¿Crees que estos caminos, a pesar de las experiencias y a veces los bajos resultados que han tenido, es un camino sobre el que hay que incidir? ¿Esto es una buena estrategia? A mí no me cabe duda, es decir, vamos a ver, lo que nos dice la experiencia es que el desbordamiento, nosotros que estamos desbordados ya, yo cuando llegaba a territorios, es decir, qué duda cabe que el litoral español, básicamente es un litoral desbordado, nos podemos llegar cinco años a estudiarlo, decir si es un 120, un 130, un 200%, pero son territorios, volviendo a la terminología anterior, en los cuales los impactos son mucho mayores que la capacidad de ser asimilados por los sistemas naturales, por lo tanto estamos en procesos destructivos. Yo creo que eso es, incluso hay estudios sobre el litoral que vienen a decir que son los territorios con un índice de insostenibilidad y de desacoplamiento y desbordamiento mayores en España. Yo creo que lo sabe cualquier ciudadano medio, que se pasea por aquí, cualquier europeo medio que viene por aquí. ¿Cómo se resuelve eso? Solo con tecnologías. Es decir, no, no se preocupe usted que lo voy a resolver ese tema, sigo creciendo exactamente igual, pero es que voy a traer una tecnología. Eso yo creo que la experiencia, cojamos el sector del transporte, hablando en términos de coeficiencia, el sector del transporte es un sector que ha mejorado muchísimo, pero ha crecido mucho más, con lo cual el balance sigue siendo destructo. Entonces yo creo que no hay una respuesta simple, pero yo creo que hay que hablar ineludiblemente en términos, hablando en general de litoral, en términos de contención de crecimiento, en términos de reducción de la huella ecológica, que es una combinación de reducción de crecimiento más de coeficiencia, en términos de revalorización de un territorio que ha estado muy deteriorado y que en este momento está perdiendo valor, incluso en términos económicos, como he comentado antes. Pero respondiendo a tu pregunta, yo hoy en día, cuando me reúno con el experto de todo el mundo para estos temas, el tema de limitación, vete sin ir más allá a Kioto, ¿qué dice Kioto? Que hay que decrecer en términos de impacto. ¿Podemos decrecer en términos de impacto? ¿Hasta dónde podemos decrecer en términos de impacto? Siguiendo que creciendo al 3, al 5, al 7%. Esto no funciona, ¿no? Entonces, a mí me parece que son temas complejos, pero llamar la atención sobre que tenemos que contener crecimiento y en algunos sitios decrecer, decrecer para transformar y meterle muchísimo mayor valor a las cosas, no tendrán más valor si no somos capaces de hacer eso. Esa es mi opinión. Te acabamos de escuchar en la exposición que has hecho en las jornadas hablar sobre la estrategia de Playa de Palma de la que eres asesor. Nos has dado una explicación amplia de sus objetivos, de su estructura, pero nos gustaría saber también qué problemas está encontrándose esta estrategia cuando se tiene que poner en práctica, cuando tiene que ponerse en marcha. ¿Qué opinan los agentes que están implicados, que son muchos dentro de este ámbito turístico? Te lo voy a responder primero con un ejemplito y después entramos. Esto es como cuando una persona que tiene una enfermedad grave y eso no lo discute nadie, le dicen que tiene que pasar por quirófano en una operación muy complicada con un porcentaje X de fracaso. Pues toda la familia discute. Toda la familia discute. ¿Te conviene? ¿No te conviene? ¿Lo has pensado? ¿No lo has pensado? Es decir, es lógico. La estación de algunos destinos turísticos maduros de la capital de España es crítica, sobre todo en su proceso, en su evolución es crítica. No valen retoques. O sea, el fracaso de la primera etapa de la estrategia de Playa de Palma es el fracaso de, digamos, de la pintura, de la estrategia de pintura, del maquillaje. Es un fracaso. Y se está hablando del tuneado. Del tuneado, efectivamente. Y aquí tenemos problema en el motor, de alguna manera. Entonces, cuando llegamos a la conclusión de que el tuneado no vale, entonces surgen propuestas de transformación muy fuerte. Yo creo que se ha producido al margen... Yo quise ir al fondo de la cuestión, ¿no? Al margen de incidencia electoral, porque estamos muy cerca de las elecciones y, por lo tanto, todo el mundo autoriza este tema para reposicionarse o para tal. Al margen de algún error estúpido que se han cometido desde el propio proyecto, ¿no? Que ha generado problemas que eran innecesarios. Pero al margen de eso, yo creo que principalmente es inevitable que se produzca problemas de resistencia y de apoyo en aquellos actores que tienen que cambiar lo que ha sido su manera de hacer negocios o de trabajar o de vivir durante los últimos 50 años. Entonces, aquí hay dos retos. Cambiar la cabeza, ver el mundo de otra forma, ver las oportunidades... He puesto el ejemplo de Toyota cuando acertó hace 15 años y apostó por el coche híbrido y el eléctrico frente al General Motors. No he dicho que casi les echan a los que propusieron ese cambio en Toyota. No los echaron y bueno, diciéndome también que se ha ido bien. Pero, detrás de hacer el coche tradicional hay muchísimos intereses, muchísimas maneras de ver el mundo, muchísimas formas de ganarse la vida. Entonces, lógicamente, en el tema de Pérez de Palma, yo diría que quien tiene una experiencia turística más amplia, más global, apoya más el proyecto y quien tiene una experiencia más local de su hotel y qué va a ser de mí y todas estas cosas, esos prefieren no tocar mucho, están más, yo creo que por la política de píntame, píntame la zarola de verde, arréglame la calle, etcétera, etcétera, que por procesos de transformación profunda. Los sindicatos, por ejemplo, otra gente interesantísima con la que hemos debatido, son debates apasionantes porque ellos son conscientes de que el empleo se va agotando, de que habrá que hacer una apuesta, pero entonces, ¿qué pasa con la gente que ya no se va a...? Digamos, puedes crear, algunos se recompondrán, puedes crear empleo para gente joven, más cualificada, pero más gente que se queda afuera. Está lleno de contradicciones. ¿Qué puede esperar un hotelero pequeño? A transformar su hotel o a intentar renderlo como apartamentos. Quiero decirte que esto es muy complicado. Precisamente, en esta misma línea y hablando de la estrategia de Palma, ustedes escenifican cuatro, creo recordar, posibilidades, ¿no? A, B, C, D y plantean, la veíamos también antes en la exposición, evidentemente, la de mayor ambición, que es la última, en la que se lograría varias cosas, pero entre ellas específicamente una reducción, no solamente de los consumos, sino una reducción de la planta hotelera en un 50%, o la planta de alojamiento, no sé si específicamente hotelera, de un 50%. Ahí nos encontramos de alguna manera precisamente con este frente que tú mismo comentas ahora, ¿no? que es el frente del corto plazo, de la mirada local, ¿no se lastra este escenario como consecuencia de este problema? ¿O cómo piensan romper esa inercia? Vamos a ver, primero, cambiamos el negocio y no cambiamos el negocio, el negocio va muy mal. Dos, si cambiamos el negocio, lo importante es si somos capaces de atraer a gente que sea, desde el punto de vista de su impacto económico, sea mayor. Pero esa gente no va a venir, esa gente se ha ido, no va a venir a lo que hay. Eso sería una ingeniería tremenda. Por lo tanto, tenemos que cambiar nuestra oferta, tenemos que definir bien a quiénes queremos y podemos atraer, si eso es viable, así que hay que dedicar mucho esfuerzo para saber quiénes son, dónde están y si vendrían a una oferta distinta. Por lo tanto, si no cambiamos y no solo estoy hablando de los hoteles, sino otras muchas cosas, no habrá cambio de negocio. Por lo tanto, es una necesidad, un requerimiento turístico y no medioambiental, y no necesariamente medioambiental, el cambio de calidad y de estándares de la oferta hotelera. Lo que pasa es que aquí se trata de unar objetivos parciales en un objetivo común. Una vez que surge, nosotros a eso podemos tener dos respuestas. hagamos más plazas mejores o lo cual significa muchísimo mayor impacto ambiental, mayor densidad, mayor congestión, mayor huella ecológica, mayor insostenibilidad, mayor o peor situación de fondo, o podemos aspirar a resolver ese problema hablando por sustitución. Hagamos, digamos, el eslogan es hablamos de dos plazas, una. Eso es inviable, no. Eso en el hotel, en el único hotel que ha hecho un intento de reforma interesante, la mitad de las plazas o cuatro plantas no ha cambiado el tamaño y la dimensión y en alguna planta ha cambiado la dimensión y ha hecho de dos plazas una y le va de cine. Eso es lo que nos permite reducir presión, reducir congestión producir huella ecológica, producir densidad en la playa, traer otro tipo de gente y por lo tanto es un camino nada fácil pero en absoluto inviable. Lo que pasa es que hemos encontrado un hotelero que en ese momento estaba haciendo una inversión que había llegado al final de que tenía una posición excelente y que él mismo había llegado a la conclusión de que si transformaba aquello podía ganar más dinero y podía tener todo el año el hotel abierto que es lo que está pasando. Y que además que si lo hacía bien y se publicitaba le iban a dar un premio y que además le iban a dar valor comercial y esto está funcionando. Es decir, un caso completo donde eso ha pasado. En las ciudades turísticas maduras como puede ser el caso de Playa de Palma de la misma manera que está ocurriendo también en la ciudad residencial que también ha sido objeto de comentario en estas propias jornadas se suelen plantear frente al problema de la obsolescencia del deterioro de la edificación dos caminos. Hablamos por una parte de la rehabilitación energética estructural todas ellas juntas pero también se habla de la renovación como sustitución es decir, eliminación de edificación para o bien esponjar o bien en su momento sustituir por otra nueva. Se ha discutido en ocasiones si estas dos medidas son compatibles o son divergentes. ¿Qué opinión tienes tú de esto en el caso concreto de la ciudad turística? Es que nuestras ciudades turísticas son las que son no las vamos a dinamitar no vamos a empezar desde el norte del litoral español hasta el sur dinamitando cosas para poder hacer cosas nuevas es decir, eso es socialmente es inviable económicamente es un disparate es decir, yo creo que eso se puede hablar académicamente pero no es una realidad es decir, yo estoy por muchísimas razones y además nosotros estamos convencidos hoy en día de que podemos conseguir grandes cosas de revalorizar el destino por la vía de la rehabilitación complementada con dos cosas que voy a decir hay temas puntuales que hay que resolver por la vía de la sustitución o ni siquiera porque de la sustitución entendía como tal en Calviar lo que hacíamos era dinamitar edificios para un espacio público no los utilicíamos por otros sencillamente porque es que había que esponjar de alguna manera pero después hay que hacer otra cosa también que yo creo que son estos tejidos están desfasados de los tiempos actuales de los tiempos futuros y de las demandas de aquellos clientes que nos pueden interesar y entonces nosotros hemos llamado eso operaciones de regeneración con injertos de altísimo valor y entonces todo es perfectamente compatible es decir a mí me parecen discusiones un poquito sectarias la que dice o A o B al 100% yo digo que mayoritariamente no hay otra opción que no sea la regeneración y la rehabilitación integral lo que pasa es que eso no está exento minoritariamente de operaciones de esponjamiento o de operaciones de regularización vía injerto siguiendo también en el espacio turístico y en el caso concreto de Palma la ley de costas ha tenido alguna influencia en este caso negativa en este ámbito me refiero hay zonas claramente afectadas por posibles derribos o en esta zona el deslinde estaba ya hecho y no ha sido un motivo especial de esta zona es anterior a la ley y por lo tanto no ha tenido agresiones por parte de la ley pero me parece déjame que le dé un poquito la vuelta a ti es un concepto el que estamos hablando es un concepto de hacer ojo válido en muchos sitios porque no se ha hecho pero no es un concepto actual es decir el problema es que pasa con el cambio climático es que la línea de costa no es fija no va a ser fija entonces lo que habría que preguntarse es que va a pasar con nuestras líneas de costa es que hay sitios no en playa de palma donde la línea del litoral la línea del agua se va a mover 70 metros y estamos con una idea estática de que la línea de costa es de la línea el más alto motor esto es una línea que era así hace 100 años hace 50 hace 40 y lo se ve en 60 eso no es verdad como que un territorio en el cual hayamos aplicado al 100% que no es lo que ha pasado en este país la línea de costa habrá resultado de sus problemas eso hoy genera sonrojo oír estas cosas sabemos que es imprescindible disponer digamos de cierto juego pegado a la línea de mar pero sabemos que las presiones y los deterioros vienen en muchos casos porque está detrás de los 100 metros o de los 20 metros que establece la línea de costas y que el desbordamiento al que hemos llegado está deteriorando no solo por ocupación no solo por ocupación sino por una presión que viene por mil sitios incluso te diría más no solamente por los sistemas por ejemplo de emisarios que están mal o no son suficientes es que la contaminación difusa la contaminación difusa que es la que se te cuela por todos los sitios puede ser más importante que la contaminación a través de los emisarios y el problema que tenemos desde el punto de vista de los sistemas locales en Playa de Palma es el agua es el agua y el agua lo que tenemos es un problema de contaminación difusa que viene de muchísimo más atrás de las zonas agrícolas de los fertilizantes que se están metiendo en las zonas de la química que se está metiendo y que eso llega a la mar y estamos viendo que el indicador de vida que son las posidóneas está en un proceso de deterioro y eso es dificilísimo de resolver por lo tanto lo de costas sí pero hay que levantar la vista y entender un mundo moderno muchísimo más complejo que ese en concreto aquí en la comunidad valenciana hace escasos dos meses se aprueban las directrices de la estrategia territorial de la comunidad valenciana la comunidad valenciana tiene aproximadamente 500 kilómetros de costa el 80% de la población está más o menos concentrada en la franja litoral el 50% del suelo urbanizable se concentra también en esta zona el 15% del producto interior o producto regional se basa fundamentalmente en el turismo es decir es un tema capital para esta comunidad y en la estrategia algunas ideas que se plantean para actuar para mejorar de cara al horizonte 2020 que es el que se plantea como horizonte de actuación en el espacio turístico fundamentalmente radica en intentar rescatar fundamentalmente los suelos no ocupados los suelos no urbanizables entendiendo que no son o que no van a ser suelos con pocas posibilidades sino al contrario son suelos estratégicos de mucho valor ¿qué te parece este tipo de estrategia? A mí muy bien pero seguramente insuficiente vuelvo un poco al tema de costas es decir me parece lo mínimo que inteligentemente una institución ni una entidad con responsabilidad de ese gobierno debe hacer pero yo pregunto ¿qué capacidad entre el suelo urbano libre y el suelo urbanizable es decir que queda fuera de esa protección ¿qué capacidad de multiplicación de población tiene? posiblemente multiplique por dos o por tres sí que yo no conozco pero sí como la media electoral español o la comunidad valenciana tuviera una huella ecológica que desborda en mucho su biocapacidad y le metemos al litoral un impacto por dos y por tres sin tomar medidas además de disminuir digamos el que per cápita se redujera ¿tú qué opinas? estamos hablando de temas delicadísimos institucionalmente hablando de intereses poderosísimos etcétera científicamente las cosas son como son muy bien Fernando pues ya simplemente para terminar nos gustaría conocer en qué proyectos estás ahora metido aparte del de Playa de Palma pues mira estoy metido en esto que he comentado al inicio de la reformulación de una política turística y de litoral en el Mediterráneo español estoy metido con el Consejo español de Turmo con Estur en esa formulación que acabamos de hacer que acaba de ser aprobada y donde me han pedido colaborar y colaboraré estoy metido en temas que es intentar hacer una visión país sobre el cambio climático sobre percusión del turismo estoy metido en grupos de trabajo sobre el tema de la edificación también una reformulación del sector de la edificación o sea le llamamos en ese nuevo sector de la edificación que pegue un giro digamos del crecimiento ilimitado a la regeneración y a la rehabilitación integral eso como se puede hacer eso exige actores no solamente una visión distinta es que a partir de la visión hace falta políticas estrategias instrumentos actores actores estoy metido en cosas de estas bueno estoy metido en cosas de esas que me interesan y que uno cree que puede aportar algo pero fíjate al final aprendo yo mucho más de lo que aporto o sea que es muy interesante muy bien muchas gracias pues nada gracias